El proyecto de la Ludoteca de Bahía Solano consiste en traerles lo que hacemos, juego, felicidad, diversión a los niños y las niñas de este sector y por supuesto a sus familias. La Ludoteca Naves Cocorobé de Quibdó es apoyada por la Corporación Día de la Niñez, la Alcaldía Local y es apadrinada por el Politécnico Gran Colombiano desde hace 13 años. El objetivo es generar ambientes favorables que garanticen el desarrollo social y el aprendizaje de los niños. La Ludoteca beneficia anualmente 2.200 niños, niñas y adultos. A través de los juegos los niños aprenden el valor de la amistad. El de los costales también lo podemos asaltar, el que llega primero a la meta ese gana, el que pierde no gana nada. El proyecto les proporciona un espacio de equidad en la práctica de los valores, derechos y deberes sociales, contribuyendo con el desarrollo y el sano crecimiento en aspectos psicosociales, pedagógicos y psicomotores que mejoran su autoestima y autonomía. El aporte del Politécnico Gran Colombiano lo máximo, más que agradecimiento para ustedes, en nombre de nuestros niños, niñas y sus familias. ¡Los niños y las niñas de Quibdó! ¡Lizmos! ¡Gracias, Politécnico Gran Colombiano! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.